Amigos, abuelitos, tengo a ustedes una buena tarde, bienvenidos a Cefro Cultural Musical. Y pues celebraremos este fin de curso, el citar de verano de 2017. Y un gran aplauso a todos nuestros. Estarán, más veces, de este bonito recital. No sin antes agradecer también a los maestros de Cefro Cultural, la maestra Karina. Karina, te agradezco. A la maestra Eunice Bustos Hernández, maestra de Cefro Cultural. Ya no sé, mi norma contra el mundo. Pues bien, daremos inicio con la participación de los alumnos del Grupo A. Nuestros alumnos más jóvenes y prometedores. Vamos a comenzar con Mauricio Guzmán Jiménez. Él que está a nivel elemental va a interpretar Hope Goes Away Susha. Un aplauso. Gracias. 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 Lo va a acompañar al piano su maestra Eunice. Gracias. 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 A continuación. También en la clase de violín de la maestra Karina. Escucharemos a Ana Sofía Ramírez Reyes. Ella está en nivel preparatorio y nos va a interpretar. ¡ 타mada A continuación! Mi nombre de loso, Fortuegras al himnoiden, Filmsonising Gooo, Amén. 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 Bien. Siguiendo con el programa, continuamos con los alumnos de piano. En esta ocasión escucharemos en nivel preparatorio a nuestra alumna Celina Garza Bracamontes. Ella va a interpretar de Bárbara Crider la melodía Mr. Machine. Demos un aplauso. Música Música ¡Gracias! Un aplauso muy especial, va empezando En el nivel elemental 1 Vamos a escuchar A la alumna de violín De la maestra Karina Ella va a interpretar Con mi nueto De Juan Sebastián Páquez Mi nueto en sol Ella es Renata Pensa Pero no se te hacía ¡Gracias! 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 y es alumna de la maestra 15 agosto. La maestra 15 agosto La maestra 15 agosto La maestra 15 agosto En el piano Él es Javier Francisco Martínez Chinchilla La maestra 15 agosto 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 Bueno, también en mi clase de piano El nivel elemental 1 Él va a interpretar una melodía de Bastian Se llama Rock Mouse Ron Y posteriormente Va a acompañar a su hermana en el violín Y va a interpretar De la copa y circunstancia número 2 Estos dos números son los números finales Vamos a escuchar primero A Isaac André Rosa García Gracias 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 sus instructores. Entonces, quiero agradecerle a las maestras y les di a ustedes un aplauso. Vamos a hacer la entrega de los reconocimientos de su participación en este recital. Vamos a ir pasando, muchachos. Arturo Aguirre Solís. Serena Garza Bracamontes. Gracias. 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 Isaac André Rosas García. Ana Paula Ramírez Reyes. Sofía Ramírez Reyes. Gracias. Gracias. Aplausos. Emilio Aguirre Solís. Y Constanza Garza Bracamontes. Aplausos. Aplausos. Gracias. 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 Gracias.